de la gente no hay nada que me gusta guapo ahí guapo ahí pues la brete te viste el inferno o la auxilia oye pues habéis algún glitch vosotros yo soy uno pero no lo voy a decir porque es cosa de de h pues tío dilo oye lo utilizáis lo utilizáis en online ahora oye oye lo utilizáis lo utilizáis para online seguro para online el enemigo tiene el enemigo tiene bravo no 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 sabes que te pueden sabes que te dejas mucho tiempo te pueden quitar los suministros yo lo sé mejor que todo porque soy administrador de call of duty no 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 nadie nadie ha utilizado un glitch en online que espera que nadie ha utilizado un glitch en online Vale, escucha Que tú te has salido del mapa En online Jugando contra otros jugadores Ah, vale, espérame que hagas Pero has jugado Vale, pero yo estoy entiendo si alguien ha jugado sin supervivencia a EXO Que ha jugado en online contra otros jugadores Y ha utilizado blitzes ¿Quién es el que dejó? ¿Quién es el que dejó? ¿Quién yo? Vale, pues escucha Vale, vale, escúchame Yo soy administrador de Call of Duty Así que por mí ya me parezca hacer glitches Si no te baneo la cuenta Que soy administrador de Call of Duty Así que por mí me parezca hacer glitches ¿Vas comprendido? Soy administrador de Call of Duty Si no me crees Yo puedo ganar la cuenta siquiera para ver estos glitches Pero el tío que ha dicho que sí El tío que ha dicho que sí ¿Por qué haces glitches, tío? El Call of Duty no ha sido creado para cargar glitches en online No, 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 vale Pues ese amigo me lo puedes enviar por mensaje ¿Quién es? ¿Cuántos años tienes? No, no, el otro ¿Cuántos años tienes? Pero cuántos años tienes a lo mejor Pero él le juega Él se sale de mapa de supervivencia Exo, ¿no? Pero eso vale Si me ves exo, vale Pero que no sea el multijugador Porque si estáis en multijugador Nos podía ganar la cuenta El tío este que me ha dicho que sí Se lo ha utilizado Ya, pero el problema ahora es que El tío te ha dicho que sí Que sí que haces glitches en el En online Pues el tío este Te tendría que haber banado la cuenta Seguro, porque ahora mismo Te estoy banando la cuenta, eh Seguro, tío Porque solo un click Y tu cuenta está baneada mañana Como que pille de un día, ¿vale? No fuera cuenta Que estás haciendo un maldito bien Te juro de que tu cuenta queda baneada No por mensual Sino solo por año Que es mentira Quieres que te banea la cuenta A ver si es mentira Y si no me creas que soy administrador Desde Call of Duty De envío la imagen, ¿vale? Sino que soy administrador Porque ya he baneado Ciento de cuentas Hoy como ejemplo He baneado a cinco cuentas ya Por haberse Un... Por haberse No tienes que estar en el trabajo de Call of Duty Yo como ejemplo Soy del trabajo de Call of Duty Ya hace dos años ¿De qué has dicho? Espera Espera Yo trabajo Yo trabajo Los Call of Duty Tienen diferentes administratores Yo soy administrador De Francia De Suiza y Francia Que yo vivo en Francia, ¿sabes? Yo vivo en... Que no, que no Que no vos estoy tirando Os lo juro Os lo juro Que no vos estoy trolleando Os lo juro Para quien queráis Que no estoy trolleando Que no le voy a banear Pero que he dicho Que como hagáis Un solo glitch Por fuera Os baneo la cuenta Si, eso sí Dime Decidme la gente Que está haciendo glitches En multijugador Vale, vale Puedes decir Lo enviaré A los comentarios Vale ¿Cómo que nivel infinito? Eso solo son los hackers Que pueden hacer eso Eso solo es el jefe mío Que puede hacer eso Y eso yo no Esto no puedo hacer eso Y eso no estoy utilizado Para subirme de nivel Cuando quiera No, eso no puedo No, eso no puedo Su cumpleaños Vale De la nueva actualización Que será en una semana O menos O más No sé exactamente Cuándo es Pero vamos a dar Unos cuatro suministros Avanzados gratis Que dentro Que dentro De un solo suministro Avanzado Tendréis O tendréis La infierno O la obsidian O la kadoferi O dos arras De royality Que es la vulgar Royality Y la Val 27 Royality Eso te puede tocar Y me han tardado Algunos meses Estos semanas Que no vos Estés titulando Es lo juro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a llamar? ¿A quién? ¿Sabes quién es al menos? Ah, sí Tú tienes un número ¿No? Ah, vale ¿Y cómo ¿Cómo conseguiste Tener su Número? Me lo dio De Grace De Grace De Grace ¿Quién te lo dio? De Grace Ah, vale Joder, ¿por qué crees? Tienes en todos Pues si alguien tiene Si alguien me dice Si alguno de vuestros amigos Hace algún glitch Por las partidas online Dicirme no vale Tío, si no me crees Tío, si no me crees Y de Abac Warfare Y de Abac Warfare A ver, espera Ya se me está jugando el puto juego Espera un momento Vale A ver, tío Es mi, ese es mi hermano Que tengo un hermano Que tengo una ¿Sabes cómo se llama mi hermano? ¿Cómo de qué tienes un hermano? Si quieres mañana Que ahora está dormiendo Porque mañana tiene colegio Si quieres mañana Por la mañana Te lo presento Mañana por la tarde Porque aquí tenemos Que aquí tenemos Que el colegio Es para tarde ¿Qué te parece? Te lo presento Mañana por la noche Ok Tengo 10 No Para ser administrador Tengo que tener los 18 A los 18 Tengo que tener administrador Ya no hay que tener la cuenta baneada Vale, vale Vale, vale Ya pues venga Vamos perdiendo Tiene un botanillo de viento Vamos, seguro No es tan solo Tiene un botanillo de viento 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 Tiene un botanillo de viento